¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje de ver? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje de hacer? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí sentir el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí seguir en la obra de Dios? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí buscar más de Dios? ¿Será la televisión? ¿Será la computadora? ¿Será el internet? ¿Será el vecino? ¿Será el compañero de trabajo? ¿Será tu esposo? ¿Será tu esposa? ¿Será tu familia? O mejor dicho, ¿será tú mismo? Como dijo el apóstol, cuídate de la que duerme a tu lado. Muchas veces pensamos que es el esposo. Nosotros. Muchas veces estamos cegados. Muchas veces nos sentamos y nos paramos frente al espejo. Y nos vemos a nosotros mismos y dicen, wow, pero es un varón de Dios. Y es un hombre de Dios. Y cuando viene el hermano y te dice, o el pastor, te llama el varón, eso no se le dio. Esto está mal, esto no se hace así, así, así. Y nos ponemos bravos. Y dice, no. Solamente creemos en nuestra propia opinión. Solamente creemos cuando nos paramos frente al espejo y nos vemos a nosotros mismos. Y nunca queremos ver con los ojos de Jesús. Es tiempo de que comiences a ver lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Yo no sé qué es lo que tú estás dejando de ver. Yo no sé qué es lo que estás pidiendo en tu vida, que tú veas. Nosotros tenemos la dicha de estar en esta iglesia y de ver la gloria de Dios. Pero hay muchos que se pierden en el mundo, que están cegados. Hay miles y millones de personas que no creen en Dios. Y hay miles y millones de personas que creen en otros dioses. Miles y millones de personas que se sientan en un templo y creen que están adorando a Dios. Imagínense, esto ya aprendí yo en el instituto. Que el budaísmo. Sabemos que yo tan ciego, ¿verdad? Imagínense, es que está tan ciego para usted creer en un Dios que se llama Buda. ¿Usted sabe cómo murió ese hombre? ¿Usted sabe cómo fue que murió Buda? Y esa gente, yo no sé cómo de creen ese hombre. Yo no sé cómo se dice, pero me imagino que así. Murió de una diarrea. Imagínense. O sea, tiene que estar ciego como quiera. Dice que el hombre era flaco. ¡Flaquitico! No, no sé si tú has visto la foto, la imagen de ellos. Que decían el Dios de ellos con una panza así. No como esta otra vez, más grande así. Era decir que ese hombre era flaco y así dedico mucho ayuno. Duraba días en ayuno. Día en ayuno, ayunando, ayunando, ayunando. Y de tantos ayunas, ayunas, un día estaba él en un lugar y había uno de sus conciervos que estaba cocinando un guisado ahí. Y ese hombre olía. Después de un ayuno de muchos días. Dice que se desesperó y agarró. Y le metió mano y se la comió, se la comió. Y se llenó y se dio una llenura. Grande así. Dice que después tuvo que ir al baño y... Se murió el hombre. Se murió una llenura. Díganme, ¿cómo usted va a querer en eso? Hay que estar ciego. ¿Usted cree en un Dios así? Y ellos la adoran como quieran. Y como tienen más dioses. Muchísimos. Otra religión también. Cuando yo vivía en Santiago. Cuando salía de la universidad e iba para mi casa. Había un templo grande. Muy tenarón. Y esa gente vivía un blanquito ahí. Y un sucito. Y un blanco, blanco. La iglesia. Hasta los niños blancos ahí. Y un día paso yo. Y veo a esa gente. Y veo que... Veo que... Que los bancos... Son muchos bancos así grandes. Y un templo grande. Y veo que ellos agarraron los bancos y los pusieron en el medio. Entonces los juntaron en el medio. ¿Tú sabes lo que lo puso a hacer el hombre? Que... Como que dice el pastor de ellos. Lo puso... De que le dieran la vuelta a los bancos pero hincados. Tú lo veías ellos así. Hincados pero hincados en el piso. Dándole la vuelta a todo el mundo así. Porque ellos hacen sacrificios. Yo hay otro tipo de sacrificios que ellos hacen. Que agarran. Y hacen un mollo en la tierra. Y se meten. Y después se echan tierra encima. Y no van a dejar la cabeza encima. Con el solazo ahí. Porque ellos sacrifican en el cuerpo. Son gente que están ciegos. Imagínense una religión que salió de los pentecotales. ¿Fue? ¿Fue de los pentecotales que salió a hacer religión? Lomita en Aarón. ¿Y por qué se llama Mita en Aarón? Es que había un hombre que se llamaba Mita. Una mujer no me quedó bien. ¿Qué dice? Saltó una mujer. Y ella dijo. Yo voy a morir tal día. Y al tercer día voy a resucitar. Son gente ciega. Quieren parecerse a Cristo. Y cuando vino. ¡Pah! Me voy a morir. Se murió. Lo pusieron en una cajita de muerte. Y esperaron que ella resucitara. Pasó el primer día. Segundo día. Seguiró mañana. El tercer día llegó. Están ellos ahí. Cuarto día. Cinco días. Y ya olía. Y dijeron. Bueno. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Ustedes no saben. Esa gente tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Y cuando yo estaba pensando. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque. Se van a ir a esta gente ahora. Dijo. Y digo. Estoy sintiendo el espíritu de Mita. El espíritu de Mita. Y dijo. Que se le metió el espíritu de Mita. A él. A Arón. Y ahora se llaman. Mita en Arón. Y ahora está. Arón en Puerto Rico. Está viejo el hombre. Imagínense cómo se muera. Le vamos a poner Mita. En Arón. En Perencejo. Hermano. No hay que estar ciego. Para usted creer en cosas así. Pero tenemos la dicha. De que tenemos. La palabra de Dios. Y podemos decir. Que podemos. Sentir a nuestro Dios. Que cada día que caminamos. Cada día. Que leemos la palabra de Dios. Vemos que Dios es real. Pero es tiempo. De que veamos hermano. Es tiempo. Que dejemos de ser niños. De tomar la misma leche espiritual. De siempre. Vamos a comer mangú. Plátano. Plátano espiritual. Comida fuerte. Para que crezcamos fuertemente hermanos. Yo no sé lo que tú estás esperando. Yo no sé. Si tú vas a decir. Como dijo el ciego. Si es pecador. No lo sé. Una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego. Ahora veo. Muchos de nosotros. Venimos del mundo. Ciegos. Ansiosos por ver. La mano de Dios. Y yo no sé. Como tú has venido del mundo. Yo no sé. Si tú todavía no has recibido. A Cristo en tu corazón. Pero esta noche. Es la noche de tu cambio. Esta noche. Es la noche. De que tú comiences a ver. Con los ojos de Cristo. Esta noche. Que tú dejes. De ver esas cosas. Que no son agradables a Dios. Y que te pongas. En la búsqueda. De la presencia de Dios. Aleluya. Esta noche. Es tu noche. No quieras que te pase. Como dijo Jesús. Que llegaba la noche. Cuando una noche. Nos acostamos. Y al otro día. No sabemos. Si vamos a. Despertar. Yo no sé. Si en esta noche. Hay vidas. Que no has. Aceptado a Cristo. Como su único. Y suficiente salvador. Por esta noche. Es tu noche de salvación. Puede ser. La última noche. De que tú escuches. Acerca de Cristo. Él está aquí. En esta noche. Quiere salvar tu vida. Quiere coger. Barro. Y quiere limpiarte. Y quiere limpiarte. Para hacerte nueva criatura. Esta noche. Él quiere cambiarte. Esta noche. Él quiere. Enseñarte cosas grandes. Para tu vida. Esta noche. Él quiere que tú. Dejes de ser ciego. Que comiences a ver. Las cosas. De una diferente manera. Tengo toda mi vida sirviéndole a Cristo. No tengo. Ni una queja de él. No tengo. Nada por qué. Lamentarme. Ni quejarme. Por Dios. Aunque le he fallado. Él ha sido siendo fiel. Ha sido. Siguiendo siendo fiel. Para mí. Quiero que te digan.